gana más suscriptores suscríbete a mis cuatro canales canal chingo chistes ok 1 canal juega juegos canal pierde peso reduce tallas fácil canal r raigosa todos son canales sub por sub al 10.000 recomiendanos suscríbete dale que más suscriptores para tu canal suscribiéndote a mis canales gracias pero por tierra no vamos a parar miren aquí cerca de la barra esta esto lo siento pero necesito quitar esto ustedes no lo ocupan yo si y no voy a dejar que los bichejos esos trepen en la barra esta para que los bichejos no trepen en la barra necesito hacer esto lo siento ahorita lo hago ahorita lo corrijo así es no tengo todo esto ya los bichejos ya no van a estar tan fáciles ellos acercándose a la barra muy bien bichos rongos 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 recogemos toda la tierra de canteria muy bien y así vienen y así vienen ya hay una distancia ya no está tan fácil brincar hacia arriba creo yo no vendrán se asomarán más de mi barra no pasarán ja 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 Es el Itzokey de los gringos Sí, 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 es el Yes, Yes, Yes Así es que todas estas Las necesito porque tenemos Huecos que rellenarles, allá en Canteria Hay muchos huecudos, huequientos Todo ese material, ustedes no lo necesitan Yo sí lo ocupo Así es que se los voy a pasar a quitar Las ramitas, todo esto, gracias Oh, ya estoy mirando El material que se está escondiendo de mí Se está haciendo al exceso Al exceso, bueno Limpiamos ahí Ahora sí tenemos que ver Dónde va a estar la Vardiusca La Vardiusca Marcos Va a ser aquí Ahí está Tenemos que rellenar todo eso que pongo aquí Ya es lo que vamos a rellenar Vamos a ver si puedo hacer un pequeño truco Creo que sí Creo que sí lo puedo hacer Para no rellenar todo así como que Rellenar con relleno sanitario Es aquí creo No, no es aquí Este, es este Sí, es, 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 es Es hasta acá Entonces vamos a hacer un pequeño truco Vamos a pegarlo ahí muy bien el truco funciona me puedo venir para acá y fíjense lo que voy a hacer son trucos truquientos que uno puede hacer bueno hay espacio claro que siempre hay espacio así ya no necesito rellenar nada ya está el hueco abajo en canteria muy bien y si hubiera sido más vivo si yo quiero caminar ahí está ya estoy creando y ya no necesito rellenar todo ese hueco ni gastar todo eso en materiales que si hubiera sido un poquito más vivo me ahorro toda esta tierra y si fíjense que si que le estoy regando me dice que en canteria no hay que gastar tantos materiales que no hay que ser tan suato oh muchachos aquí brincas muy bien entonces como se fijan le estoy haciendo más espacio al espacio ya tenemos dijimos que va a ser hasta allá entonces tendríamos que la rama va a ser hasta ahí no es hasta esta entonces si esa no la voy a ocupar le puedo poner unos maletxapismos marrazos para que se alivian el alivian esto vamos a no ya aprendimos aprendimos del oficio si vamos a construir ahí ponemos y empezamos a poner muy bien lo que bien se aprende no se olvida ahí está ya tenemos la división de que vamos a hacer son tres ahí está entonces ahí está ya va quedando ya es tarde otra vez y es que precisamente aparecen los monstruos estos y si que dan lata eh si que son monstruos enfadosos pero nada que un buen constructor no pueda solucionar ni tapar eh de eso se trata de hecho de estarles tapando los accesos a los monstruos estos que vienen y dan lata a en cantería a la ciudad de Ron Winner el cantero el cantero no es lo mismo que el cartero eh ya otra vez a comer bueno este muchacho pues si que oh hey que te pasa bueno es que los monstruos de noche atacan y luego el hambre que me está que tengo hambre ya está dormido vamos a utilizar la cama esta bueno a dormir perfecto una vez que están dormidos los changos estos empezamos eh la barba se ven allá se fijan a lo lejos como está quedando la ciudad pero aquí dejamos un pequeño huisco un hueco a ver hacia arriba no dije hacia arriba lo ponemos ahí está así va a quedar la ciudad eh aquí hay un hueco ya había ahí había amigos muy bien ahí estén los y así va a quedar la gran ciudad que estamos haciendo así es que nos agarramos poniendo tapando siempre tapando hoyos muy bien los huevos que quedan abajo pues ya no me importan ya quedaron rezanados rezarcidos ya no me preocupo por eso ya están ahí no voy a construir nada chamaco es que ni te pongas a estar echándole un ojo animalet ese brincamos ya quedó a nivel subete huelvorengueón pero aquí si caminando subete a veces es medio burro no crean que ya están los hoyos se fijan ya el piso ya quedó en firme o sea a alguien se le ocurre hacer un hoyo pues salen churrunguen se va a ir hasta abajo pero son problemas de ellos no nuestros ya si alguien quiere hacer alguna basura o un pozo para el baño va a ir a hacer del baño directamente al suelo allá abajo se fijan que estamos construyendo por arriba los árboles se me acabó la tierra no 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 acá hay más no le hagas al flojo muchacho ahí está ves la finalidad se está logrando la finalidad es que la barba crezca como aquí lo estamos viendo y la barba va a quedar así esa es la esquina va a estar algo grande acá hay manzaluski ahí están las manzanas y con la espada vamos a recoger manzanas estas son buenas para comer ya lo miren aquí no sé como le llaman churuhiskis o no sé como que nombre le asignan ahora sí estoy aquí en conflicto no mostró mostró bueno hasta eso bueno fue se asustó con un escobazo seguimos acomodando cantería las canterías cantería se acabaron bueno ya no hay más como esta barba no no se ha protegido porque ya todavía no está esta barba va a avanzar vamos son bravos estos esto no lo vamos a ocupar es el malet nuestro amigo el maleto muy bien con el masito este limpiamos rápido y de volada limpiamos aquí ocupamos esta tierra disculpen señor tierra pero se está quedando la ciudad muy bien que tan allá lo vamos a querer no voy a querer que agarre si definitivamente no voy a querer que agarre bueno vamos a terminar de hacer aquello primero no hay que empezar un trabajo y dejarlo a medias vamos a pegar esta barda con aquella y aquella barda con aquella y aquella barda con aquella nos quedamos en que este compa iba a poner ahí su malet muy bien muy bien síguele más bien es todo y el chamusquillo volador ese sigue metiendo a donde no le llaman lo ponemos ahí y al fin lo logramos se fijan ahí está así va a quedar lo siento árbol no vas a poder crecer para acá retapamos sus ramas ok se nos acabó el material para construir pienso yo que estaría le vamos a partir el que aquí vamos a darle por qué por qué hago esto por qué muy bien estamos destruyendo esta barda para poder construir allá otra vez ya tengo hambre bueno bueno este sí que come como loco ahí está me está dando 20 experiencias por qué por qué no te dije que comieras te dije que marriaras con este material que quite de aquí como ya las defensas de acá están protegidas vamos a construir que no voy a poder no voy a poder si no no puedo si no tienes material no vas a poder claro que no lo siento árbol pero que uno puede ver para adentro adiós ya se hace tarde de nuevo aquí se hace tarde pero rapidísimo cuando uno está crafteando a gusto 200 chamusquiños ya no van a poder venir para acá adiós quedan en sus casas están en sus terrenos fuera de canteria bueno la barba realmente no sirvió para gran cosa el material que tenemos ahí pero bueno para algo sirvió hicimos una esquina ahí está ya esta área según yo estoy muy protegido y digo según yo porque ok vamos a ver vente ahí anda el rolo haciendo sus rolas muy bien voy a dormir es de noche los fantasmas llegan tenemos igual chance ay venía el fantasmilla ya venía muy siniestro el pero lo siento hoy no fue tu día ni tu noche yo estoy descansado se fijan el límite de la ciudad es aquí donde está aquí aquí está la ciudad aquí podemos llegar donde hay luz pero nosotros bateamos hasta acá para protegernos de monstruos fantasmas y espectros de la noche se fijan estamos canteriando canteria aquí hay un pequeño hueco esto rosque así es que a ver hueco esto rosque lo tapamos no pasa nada que lo tirano los monstruos todavía pasan y se divierten felices ellos andan como pancho por su casa pero se les va a acabar todo eso todos por servicio acá disfruten mientras puedan volar en canteria felices porque dentro de poco se les va a acabar muy bien empezamos a ver destruimos a darle a darle a darle a darle a darle que es olla en mole a darle a darle a darle a darle a darle a darle quizamos esos materiales ya no los ocupo aquí vamos quien te dijo que te vinieras a volar por acá no tienes nada que andar haciendo volando con una buena maciza lo bueno que amasasos se entiende yo no he visto a alguien que amasasos con un macizo en la cabeza no entienda muy bien ahí está ahí está pues la barba ahí va el proyecto de la barba ahora sí que el muro de 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 ok ahí está ahí vamos ya vieron quité el material de ahí pero en cierta manera ya estamos más tranquilos ya podemos dormir tranquilos con esa barba de tres niveles así es que yo no sé cómo lo voy a hacer después cuando este límite de la ciudad hasta aquí si lo voy a dejar porque de ahí es donde se aparecen los monstruos así es que de momento eso sí lo voy a dejar así este lo que vamos a tapar a abuelita de barman bueno ya lo puse yo estoy bien lo lengo ya que voy a hacer el muy vivo se agarró y lo tapó bueno no se puede pelear con la naturaleza árbol que no hace torcido jamás genera belleza ahí vienen los dragones ellos estaban acostumbrados a llegar pasar como huicho por su casa pero pues la casa del huicho ya no funciona ahí está sacamos el hoyo y afar los dragón flies ya no va a ser tan fácil digo vuelan claro que si alguien vuela pues puede por arriba se nos acabó la fuerza de la mano derecha otra vez bueno que en canteria hay mucho material para destruir se nos acabó el malete otra vez a ver vamos a crear otro malete se nos acabó el mollete a ver mollete quírate ya hay rolo ya sabemos que hay materiales y vamos a fijar muy bien que rápido se destruye ese amarro ni sentí cuando pero ya a la hora que volteé simplemente el marro se había pasado a retirar allá menos cuántos minúsquiz eh dónde podemos tomar dónde podemos tomar materiales allá hay un material opa no 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 vamos a asignarlo no equipo marro 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 ahí está ya lo tengo vamos a dar los demás rasos ahí está esto nos ocupa aquí en cambio en canteria nos hace falta hay una barba aquí hacer para protegerlos de monstruo lento está bien enojado porque estamos te pusiste yo estaba mareando sorry no tengo la culpa dices muy niño y te guste darme el agua o lo que sea se fijan como el barrito el malet enseña todo a la gente un buen marro le enseña a cualquiera no aprendes no entiendes ahí está amarrazos vas a entender las letras amarrazos entran listo se fijan como está quedando la ciudad ok una ciudad de nivel 3 la barda realmente esta no la voy a destruir la voy a destruir porque la barda va a llegar ahí no pero aquí si puedo y una vez lo voy a hacer para que ya ustedes vean cómo es lo que va a quedar esto muy bien esto es propiedad federal la federación de canteria lo reclama aquí es México canteria así es que México canteria aquel sangano anda trepado arriba de las bardas te digo no hacen algo si ya se ya no es cocina si no te le falta ahora te apures un poquito 500 ahorita lo recojo a ver vamos a formarlo ahí está ya es cocina y ya me sumo los 500 de la kitchen la kitchen la feria de la cocina la otra vez es tarde ya nos dan ahí a los fantaschusmis bueno ahí está ya tenemos la ciudad semi protegida todavía no digo que está protegida el mediodía pero vamos a dormir vamos a empezar a descansar temprano porque luego vienen los malletones a malletear el mallete muy bien ya vemos el límite de la ciudad como quedó esta piedra no me gusta aquí adiós nada que un buen marro no pueda quitar como ya lo he dicho siempre amarrazos todo el mundo entiende dije amarrazos no madrazos a ver a ver a ver a ver a ver a ver vale muy bien ahí está ahí no muchacho como que no andas muy de ti a ver vale es ahí creo que sí ponemos dije ponemos ahí está continuamos con nuestra prosecución y los fantasmas se siguen metiendo a lo grande ellos les vale roña ahí ya no pudieron se les acabó el mundo entraban por ahí ya no pudo el chango fijan trató de meterse pero como ya la barra está alta ya no hay por dónde ni para dónde y pues que hace un fantasma volador volando en canteria nada haciéndose vivo bueno amarrazos se entienden ellos ustedes ven cómo son de comprensibles con un marrito le das dos amarrazos en la cabecita y pues pasan a retirarse muy amablemente este tú agarras el marro y le dices señores monstruitos compromiso por favor porque necesito marearlos y entonces amablemente ellos pasan a retirarse vamos a ocupar más tierra donde hay tierra allá arriba hay tierra vamos a ver qué sucede allá arriba vamos vamos a llevar a la ciudad de canteria al nivel 5.000 esta tierra no la ocupas esta tierra no la ocupas muy bien está muy elevado vamos a ver qué más no se ocupa no voy a dejar eso ahí realmente eso no me interesa acá hay mucha tierra de dónde cortaron se quitaron acá hay otro lugar muy bien aquí había algo era una ciudad de huesos y eso había casas que ya están todas destruidas por los chiqui monsters entonces esta tierra que no se necesita y que yo si la ocupo pues vamos a pedirse las prestadas amablemente a estos señores esqueletos que están amablemente dormidos y que amablemente se pueden desaparecer de ahí porque no dan buen aspecto esqueleto que no da buen aspecto se retira por favor no así es aquí les estamos dando una lección nunca había visto una rama voladora sola sin árbol así es que en Camteria no puede haber cosas irreales donde está la ciudad allá está bueno viajamos hacia allá allá está la puerta dijimos que no va a pasar de aquí así es que claro que ahí no puedes muchacho ahí sí chango ahí está caminamos entonces la barba esta va a tener que llegar hasta aquí qué estoy haciendo estoy construyendo la barba más grande para que la ciudad crezca digo yo le llamo ciudad ahorita es un big ranchito es el ranchito que quedó en el olvido pero este chango por todo se preocupa dice no hay tierra no hay tierra no hay tierra pero ahorita va a haber tierra no te preocupes no te preocupes tanto vamos a sacar ese bollo allá para que los chunguilonguis de los fantasmas vuelen a gusto se fijan ya hicimos no no va a llegar tan lejos no quiero que llegue hasta aquí no más eso es porque la canteria ya no me interesa ya ahí está ya tenemos el límite establecido y se nos acabó la tierra otra vez bueno pero se fijan como va quedando ya esto ya va tomando formule esto ya va tomando aspecto voy a quitar ese aquí muy bien muy bonito muy guapo perfecto bien bañado el chamaco a ver vamos a darle vamos a quitar esto que estábamos destruyendo aquí ocupo esa ramita sorry perdón ok me lo llevo gracias que amable pasamos a recoger todo esto a ver la rama vamos a tener necesito con permiso con permua con permua con permua vamos avanzando de lo más básico a lo más grande se fijan que el juego está excelente de 10 tiene una excelencia como nunca antes había habido en un juego me gusta me gusta me gusta a mi que me gusta jugar minecraft pero no había una razón para hacer las cosas aquí si las hay y pues estamos construyendo las barras para protegernos de los ataques porque aparte vienen los ataques de los enemigos de los monstruos estamos sacando recetas de cocina estamos sacando todo aquello que teníamos que hacer creo que después se pueden vender materiales no entiendo a quién y cómo pero pues obviamente el mundo va a empezar a crecer ahorita somos poquitos cantería fue destruida recuérdenlo por el malvado dragon lord que después nos vamos a ir a dar un un tirongo con él me imagino pero pues ahorita de momento otra vez comer muchachos bueno que más traje llevar comiendo digo también ah ok esa comida las chiquichiruelas sus ciruelas a ver aquella si hay un árbol que estaba caído estoy atorado en una tontera a ver muy bien oh se me hizo noche y se me perdió la casa ya viene el fantasma lord ya duerme de tu hay fantasmas y me voy a dormir muy bien estoy durmiendo estoy a gusto ya me levanté muy bien a seguir con el proyecto que traemos con la barba que ya se está perfilando de perfil ahí está espérate brincamos ponemos 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 brincamos ponemos recuerda somos chingo chistes ok 1 contactanos a rraygoza 67 arroba gmail punto com este vídeo es propiedad de chingo chistes ok 1 fue creado por román raygoza suscríbete comenta el vídeo recomiéndalo compártelo da like sub por sub al mil para que me suscriba a tu canal debes primero suscribirte al mío y en una semana me suscribiré al tuyo gracias a todas las páginas web modelos actores diseñadores fotógrafos caricaturistas por prestarme amablemente sus imágenes son de ustedes y les damos publicidad gracias